al 18, al 17 o al equipo 16 vos elegís quien querés que pase a la final bailes, fallo tu mensaje con tu voto con el número del equipo que querés votar al 19, 19 tenés hasta el próximo viernes para votar atento, nos tenemos que despedir no hay más tiempo, vos le tenés que agradecer la ropa a mi amigo Corujo la verdad Sergio Corujo la verdad que me estás vistiendo ¿qué tal estoy? estás hermoso ¿cómo lo ve la gente de Luxo? mirá la hinchada que tiene la mole señores, qué placer hacer este programa gracias Canal 12 por dejarnos estar aquí por dejarnos seguir haciendo historia gracias Coqui Ramírez un lujo esta producción a nivel nacional, la verdad impecable gracias Coqui Ramírez, el aplauso para ella gracias Silvia Sonia Arch gracias Diego Ramos gracias Janina Colomé gracias mi hermano la mole mole señores gracias Damián Villaronga gracias Damián Martín los pulmones de este gran programa señores nos tenemos que despedir esta noche a las 12 después de Mirta con la mole en el show de caos y el sábado que viene por supuesto imperdible una nueva edición de Baila Córdoba Baila Córdoba en la tele estamos haciendo historia Baila la provincia señores chau si ven un pájaro grande lo hagan chau 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 chau